El Pastor Julio Elías Y con nosotros hoy, el Pastor Julio Elías Rúcula, oh, en mi corazón Que no quiero extraviarme del camino Cúbreme con tu sombra Y cada día afirma mi piel Guárdame, señor de los violés Afina mi oído para escuchar tu voz Agudiza mi vista como la cenaria Para lejos poder discernir y hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Oh, sí, señor Te rogamos que fueras alumbrando tu camino Guíanos para no apartarnos de tu camino de santo Sí, señor Gracias, papito Porque hoy tu legado se hace realidad Oh, tu lumbrera en mi camino Alumbra mis pasos desde el cielo Abrígame con tu manto Y refugiame en la tempestad Dame para mi vida Mantente de tu humbrera Santibuye como la de tu siervo, saludo Líbrame de hablar con esto Solo quiero ser de bendición Y hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero adorarte, oh, mi Dios Quiero adorarte, oh, mi Dios Cada día llevando el mensaje de buena suerte Oh, señor, yo quiero hacer tu voluntad Señor, muchas gracias Porque a pesar de los pesares Acá seguimos cantando, señor Junto al Ministerio Transfiguración El Pastor Julio Belida El Pastor Julio Belida El Pastor Julio Belida